¿Puedes ver la carta? Miren, esta carta la envié al presidente Biden, porque ellos promovieron lo de la cumbre y tuvo la amabilidad de que nos visitara su representante, John Kerry, que es el encargado del clima. Estuvimos en Palenque. Estimado presidente Biden, como resultado del encuentro que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas, con su representante personal, el señor John Kerry, me es grato informarle que el Gobierno de México apoyará el esfuerzo que usted encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático, originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente. Puntualmente asumimos los siguientes compromisos. Esto se lo envié antes de la cumbre y fue lo que llevó Marcelo. Uno, en México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y sólo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. En tres años hemos destinado presupuesto a la exploración de nuevos yacimientos y durante el tiempo que llevamos en el gobierno es más lo que hemos descubierto en volumen de petróleo que lo que hemos extraído. Hemos actuado de manera responsable. Cuando termine mi administración habremos incrementado las reservas probadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo sin embargo nos comprometemos a no extraer más de 2 millones de barriles diarios lo cual significa que al finalizar mi mandato no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. Cuando hablo de 2 millones de barriles diarios este es el techo porque ahora estamos extrañando 1.760.000 barriles diarios. Hubo un año con Fox en el 2004 que se extrajeron 3.400.000 barriles diarios el doble de lo que nosotros estamos extrayendo. Eso para los pseudoambientalistas conservadores que no nos ven con buenos ojos. Esa información para ellos y para todo el pueblo.